aprendan a hacer la instalación de un TeamViewer. Pues la idea, entran a la URL de TeamViewer, creo que este es el link de acceso en español, pero el portal, si vemos, está dirigido al dominio en México. TeamViewer en México. MX significa que este portal está dirigido a México. Bueno, o sea, todos los que hablan, los latinoes parlantes, van dirigidos al portal web que viene en México. TeamViewer, ¿qué hacemos? Le damos descarga, bien descargas, por acá ven qué tienen, qué sistema operativo tienen. Pues yo tengo un sistema operativo Windows 10. Entonces le voy a descargar TeamViewer y empieza la descarga. Lo voy a descargar en escritorio. Arranca la descarga y tan pronto me haya descargado todo, voy a abrir la carpeta, abro la carpeta, lo señalo, clic derecho y ejecutar como administrador. Por ahí, bajo pantalla, me está diciendo que si quiero permitir que se instale. Yo le digo que sí y va a abrir en un momentico la instalación de TeamViewer. Acá está abriendo la instalación de TeamViewer. Entonces le digo instalar por defecto. Para mi caso, es instalación por defecto. Le doy a instalación por defecto. Si quieren hacer, inclusive mostrar ajustes avanzados, lo pueden señalar. Hagámosle un poquito de lupa a esto. Entonces, instalación por defecto. Y pues si quieren mostrar ajustes avanzados, lo pueden hacer. Yo hice mostrar ajustes avanzados, aceptar siguiente. ¿Vale? ¿Y dónde se va a instalar? A mí me gusta instalar todo esto, la verdad, desde ProgramFile, no desde ProgramFile por 86. Entonces, yo lo voy a instalar. O bueno, ¿saben qué? Hagámoslo desde por 86 para que no quede distinto a las versiones de ustedes. Entonces, acá le voy a instalar en archivos de programa por 86 para que nos quede igual. utilizar TeamViewer VPN. Sí. Instalar en control de la impresora TeamViewer. Yo no tengo en este momento impresora. Entonces, le doy siguiente. Lo instalé en el por 86. Y ahí espero a que se me instale. Ahí está haciendo la instalación en por 86. Lo hice como ustedes lo deben aparecer. A mí me gusta esto en archivos de programa. Porque estos ya son programas de 64 bits. Todos los presentes ya saben que son 64 y 32 bits. Todos. Tía, Leticia, Bogotá. Ya todos saben qué es eso. Acá me está haciendo la instalación. Y por ahí, ven que es un poquito más pesado que el NID. Entonces, va ahí haciéndome la instalación. Y por aquí ya me van a aparecer como las versiones. Y si están siendo pagos o no. Entonces, me dice, ¿cómo quiere usar TeamViewer? Entonces, al darle la lupa, me desconfiró un poquito. Esperé a ver si la encuentro. ¿Cómo quiere usar TeamViewer? Probar las funciones comerciales con una versión puera comercial. Esta es la versión gratuita para uso personal. Tengo una suscripción. Yo la voy a usar con este, la gratuita personal. Y la doy finalizar. ¿Vale? Creo que en este momento ya tengo instalado aquí abajo la parte de TeamViewer. Que haría instalada la parte de TeamViewer. Bien. Entonces, sí, miren, en la pantallita de abajo me apareció ya la instalación de TeamViewer. Entonces, si quieren ver las nuevas funciones, TeamViewer, todo lo que es realidad aumentada, pueden verlas. Es muy chévere la parte de realidad aumentada. Los que están en electrónica van a ver videotutoriales hechos con realidad aumentada desde mi computador. Son muy buenos. Pero para poder ser concisos en esta formación, claros, concisos, acá está mi identificador y mi contraseña. Sí, acá está el identificador para las secciones de acceso remoto si quiero permitir el acceso desde mi pantalla. De esta forma, ya que ha instalado TeamViewer. Bueno, yo creería que lo último que hay que hacer es dar, anclar, hacer un anclaje de acceso de TeamViewer a mi inicio. Entonces, acá le señalo, le doy clic derecho, anclar al inicio. ¿Vale? Allá debería estar anclado al inicio. O sea, que si le vuelvo a dar acá inicio, Windows, por acá debería tener TeamViewer. Voy a hacer pequeñito. Para mi caso, le doy clic derecho, cambiar el tamaño, le doy pequeñito. Y mi TeamViewer lo voy a colocar por aquí en herramientas de acceso remoto. Yo no sé dónde tengo las herramientas de acceso remoto. Por acá tengo un clic, una pestañita, solo eso de ventañitas de acceso remoto. Acá, listo. Entonces, mira, acá la coloco junto a esta de mi dejo. De esta forma quedan los dos videotutoriales para acceso remoto.